Buenas tardes, bienvenidos al segmento de información internacional. Un túnel que era utilizado para el tráfico de drogas de Tijuana a San Diego fue descubierto a la madrugada de este miércoles por representantes de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y posteriormente asegurado por el Ejército Mexicano, confirmó Gilberto Landeros, comandante de la Segunda Zona Militar. El pasaje, ubicado al noreste de Tijuana y tiene 370 metros de largo, 1.20 de ancho y 1.60 de altura. En lo que va del año se han identificado tres pasadizos en áreas cercanas. Del lado mexicano, en el interior del túnel, fueron incautadas 778 cargas en paquetes de marihuana con un peso aproximado de 7.9 toneladas. Y del lado de San Diego, las autoridades estadounidenses aseguraron un aproximado de 6.5 toneladas de marihuana. La droga, de acuerdo a informes de inteligencia, podría pertenecer al cartel de Sinaloa.